Activadas las alertas frente a compras engañosas por el Cyber Monday. Wow Supermarket presenta Temporada de compras en líneas con el Cyber Monday y Christmas, por lo que aumentan las posibilidades de ofertas engañosas y estafas online. Ante esto, preste atención a las siguientes recomendaciones. Normalmente se dice que el Black Friday y el Cyber Monday son las mejores épocas para tú tener ofertas. Ciertamente sí hay ofertas, pero también hay herramientas que te permiten hacer tracking o seguimiento de esa oferta o de ese producto que tú estás esperando para obtenerlo con cierto porcentaje de descuento a tu favor. No siempre es cierto y recuerden que hay mucho marketing y tienes 50% de descuento y resulta ser que ese número no es cierto. Esto es información, esto no es publicidad. Hay una página que se llama Camel, 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 que es una página especializada en hacer tracking de los productos que están en Amazon, por ejemplo. Aquí en los Estados Unidos hay cadenas muy famosas como Walmart o Target que tienen ciertos cuadernillos o publicidad que ellos entregan cuando vas a sus tiendas. Allí tú también puedes obtener QR codes, que son enlaces embebidos en el QR code y entonces tú vas directo a la promoción oficial. Señaló que es necesario educarse sobre la seguridad informática, hacer conciencia que hay personas dedicadas a lucrarse por medio de fraude y más a usuarios desprevenidos. Quienes tienen mucha información compartida a través de sus redes sociales y los piratas hacen mensajes convincentes para que usted caiga. Es importante estar pendiente de las alertas y frente a ellas haga stop, piense y deténgase para verificar bien la procedencia de los mensajes. Esa es una publicidad dirigida a un usuario que es usuario de una tienda y le hacen llegar un correo electrónico, mira tienes una oferta, estás participando en un sorteo y saliste ganador. Pero al verificar la dirección origen, el correo electrónico, obviamente se puede percatar que no es de la tienda oficial. Entonces alguien más le hace el pirata informático que está tratando de hacer que ella inadvertidamente, si no valida la cabecera del correo, le dé clic en esa información y es allí donde comienza el exploit. Lo que llaman, digamos así, la trampa a funcionar y entonces mira, te ganaste esto, para hacer esto tienes que colocar tus datos, conéctate a tu cuenta de usuario y es una página falsa que toma los datos y así es que tú inadvertidamente le entregas tu información de autenticación, tu usuario y tu contraseña al pirata. Otro caso que cita de pretesting es cuando alguien lo aborda, hola, te saludan, fingen una interacción para luego hacer intercambiar sus datos. Si usted no lo conoce, descarte esa conversación. Al consultarle si hay alguna protección para las víctimas, dijo que casi todas las policías tienen un departamento de delitos informáticos al que puede acudir para hacer su denuncia y así evitará que otros caigan. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó